Música Bueno, perdonen carnes, como siempre, pues ahorita vamos a ir a bajonear, digamos a buscar algo Porque nos dio la cruda y necesitamos comer algo para hacer esa pinta perronísima que debe salir Y pues ahí vamos, ternales, ahí vamos, vamos dándole recio Música Hey, que tal mi gente, bienvenidos a otro nuevo video, veideazo carnales Pero bueno, les comento, este video va a ser subido la siguiente semana De la pasada que va a pasar ahorita, del otro video Entonces, les comento bien, va a ser otro lettering Un lettering que ya, bueno, que lo hice hace dos días en libreta Ahora si lo realizamos bien, digamos con tiempo Y les comento también otra vez, de que estas letras se iban a plasmar en una expo Pero pues no se pudo, por cuestiones de que se suspendió la expo, etc Bueno, este rollo se va a plasmar otra vez aquí en el under Siempre van a hacer los videos en el under, siempre los domingos Pero voy a dejar dos días, dos domingos Digamos dos semanas de domingos Y pues, por motivos de que ya voy a empezar a trabajar Pero no los voy a dejar sin video, carnales Para que vean los procesos y para que se animen a pintar La neta, que se animen a pintar No hay cuestión de que no tengo pintura, no tengo dinero Hay, porque hay carnales Debemos de trabajar Y pues, ahorrarle y comprarnos nuestras pinturas, ¿no? O puedes mezclar técnicas, ¿no? El siguiente video que ya va a estar Va a estar, digamos, en YouTube Ya va a estar arriba Pues lo hice con dos técnicas Y otra vez lo voy a hacer con las dos técnicas Con pintura acrílica y pintura de aerosol Perdón, pero bueno Vamos, rezo, carnales Bueno, aquí empezamos el video, Juanita Pues vamos a hacer, digamos, este spot Este spot que está aquí Lo vamos a volver a pintar Vamos a hacer un lettering chungun Aquí traigo el boceto Y pues ya lo vamos a pintar malito Vamos a rezo y vean el proceso No voy a grabar este paso por paso Voy a grabar completo Cómo se va a ir haciendo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!